Hoy en 678, trabajo esclavo en multinacionales, las patronales agropecuarias hicieron oídos sordos. Usted siente que hasta el día de hoy las entidades que conforman la mesa de enlace no han tenido un compromiso específico para erradicar el trabajo informal? En general no ha habido una expresión concreta, se han buscado más formas de justificar este tipo de organización de la producción que de expresar su repudio frente a este tipo de organizaciones. Ha salido ahora en el tapete pero lo conocían, ¿saben de esta situación de los trabajadores? No, nosotros lo que sabemos es que hay formas de trabajo que quizá quien está sentado en una oficina desconoce. La misma legislación en estos trabajos de muy corta duración hace muy dificultoso completar todos los requisitos rápidamente antes de que termine la misma condición de trabajo. Hay que reformar la legislación laboral para ese tipo de mano de obra intensiva. Pero yo pensé de ayer que usted iba a hablar de la desprotección de esos trabajadores temporales. Se han buscado más formas de justificar este tipo de organización de la producción que de expresar su repudio. La interesante reflexión de Hugo Pressman. No se debe llamar campo. No existe el concepto político campo. Hay que llamarle el conflicto del gobierno con las patronales del campo. No podemos adoptar el lenguaje de aquellos que nos empiezan ganando a partir del lenguaje. El periodismo independiente, las ideologías y sigue un interesante debate. ¿Cuál es el poder real? El periodismo, si no tiene independencia del poder de turno, no es periodismo. Es propaganda. No estoy inventando nada nuevo. En palabras que no recuerdo en forma textual ahora, Gabriel García Márquez decía que el periodismo tiene que ser la mosca en el oído del poder. El poder de las corporaciones frente al poder de los estados nacionales. En todo el mundo los estados nacionales tienen hoy día menos poder que las corporaciones. Tólido argumento de Walger. Si estás bien vestido, no sos de la cámpora. Por la calle me gritan gorila. Ah, bueno, bueno. Pero ¿sabes quién me grita gorila? Yo creo que son de la cámpora, porque están tan bien vestidos que yo no puedo creerlo. Yo creo que son de la cámpora, porque están tan bien vestidos que yo no puedo creerlo. Todas las voces, todas. Yo pienso mucho en la sociedad y en mi país, y que el país crezca. Y si es realidad, es así, está bueno que se vean. Por eso te digo que también, te digo que soy kirchnerista y eso, porque también veo que la mina también está mucho más abierta y todo. Sí. Y con el tema del matrimonio gay y cosas que nunca más, nunca lo habían hablado. Exactamente, nunca se trataron. Y eso me pone reorgulloso. De una, claro que sí. Emotiva entrevista de Ebe a Diego. Hoy la ampliaremos. Yo me di cuenta a los 13 años, que a mi vieja le dolía el estómago todas las noches porque, porque la comida no alcanzaba. Y cuando me di cuenta, pues ella lloraba mucho. O sea, la comida para ella no había. Y quería que comiéramos nosotros. Otra provocación de Carrió, diario registrado punto com. Lilita quiere que Videla no esté preso. Sobre los delitos de lesa humanidad, emitió polémicas declaraciones. Ninguna persona de más de 70 años tiene que estar presa. Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Tantas encrucijadas. Ya están en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea. Todos los arampiones que ya pasé. Yo llevo tu sonrisa como bandera. Y que sea lo que sea. Otro miércoles de lindas noticias. Uno. Turismo. Hemos tenido un aumento de turismo internacional con respecto al año 2003 del 72%. Y el aumento en divisas, en ingreso, ha sido del 97%. Messi ratificó el balón de oro. La gaceta de los sport. Messi. No. Marca punto com. Un balón de oro injusto. A España está que trina. Marca. Dos gigantes y un anti español. Para Iniesta. Messi abierto. Va para Messi. Messi. Gol. Qué golazo. Marca punto com. Un balón de oro injusto. Y la dejaron para el Guajevilla. Está el gol de Messi. Gol. La gaceta de los sport. Messi. No. Mañana estaremos con el Emería Departivo La Coruña. Habilitado. Sí. Messi por el tercero. Por el tercero. Por el tercero. Gol. Gol. Y se lleva la pilota. Tres. Legrán que es rubia por dentro y por fuera. Yo soy rubia. Porque soy rubia de afuera y de adentro también. Muy bien. Hoy estuvo codo a codo con un morocho. Almuérzano hoy con la señora Mirtha Legrán. El señor Peter. ¿Cómo va, Peter? ¿Cómo va, Peter? Espectacular. Espectacular. Estaba esperando que me lo dijera. Cuando pasen. Cuando pasen recibo mis primaveras. Cuando pasen recibo mis primaveras. Y el que sea lo que sea, el que quiera creer, que crea, y el que no su razón tendrá, yo suelto mi canción en la ventolera. Y que la escuche, quien la quiere escuchar. Arranca 678. Un programa que rompe los récords veraniegos. Nos vamos al encuentro de Ariel Ciano, secretario de gobierno de la ciudad de Mar del Plata. Estamos en presencia de una de las mejores temporadas de los últimos 6, 7, 8 años. 6, 7, 8 años. Ya que la verdad que cuando a los trabajadores de la Argentina les fue bien, a los barclanteses no fue bien, porque eligen este lugar para descansar. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Muy buenas noches, bienvenidos a 678, acá estamos. 678 que viene a ser como la mesa de enlace de la gente que no tiene campo pero que le gustaría tenerlo algún día. Si Dios aún no lo ayuda. ¿Qué es lo que tenés vos? ¿No te gustaría tener un campo? Una mesa por lo menos. O un enlace. O un enlace. Todo te viene bien. Todo me viene bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir hoy compañeros míos. Por favor. Hoy tenemos la presencia de Sebastián Ortiz que es historiador. Y que acaba de... Bueno, hace marzo de 2010 sacó... Está en las librerías desde esa fecha su libro La Patria Terrateniente. Que el prólogo se lo escribió nada menos que en Roberto Galasso. Y en este libro analiza los problemitas que hubo entre la sociedad rural, el gobierno... Sí, ¿cómo llegamos hasta la 125 famosa y cómo fue su desenlace? No sé, es un... Es un policial. ¿En qué? Tiene rasgos de novela. ¿En qué género lo pondrías? No, no. Es un intento de reconstrucción de ver qué estaba pasando. Ver qué origen tenía, si había un punto de inflexión previo. Por lo tanto es la reconstrucción de esos cuatro años. Del 2004 al 2008 en los cuales la mesa de enlace esta... Construye consenso social e intenta cambiar el plan económico del gobierno. Bueno, y vamos a estar hablando justamente hoy de eso. Y por este lado lo tengo al Ministro del Trabajo, Carlos Tomada. Que veo acá que se recibió de abogado... Yo lo decía mucho más joven, Tomada. Se recibió de abogado... Empezamos así, ¿no? Bueno. Tremendo, tremendo. No, no, pero que se recibió de abogado en el 73. Y eso, digamos... No, porque me lo imaginé con barba, pantalones Oxford. ¿Cómo era un Tomada en el 74? Sigamos, con pelo, digamos. Un poco más flaco. ¿Chapa? ¿Chapa? Sí, era uno más. Está bien. Era uno más de los que había. ¿Medallones? No. No, no era lo mío. No, no era lo mío. Pero se usaba. Yo me acuerdo. Como no, como no. No me iba, no tenía flores. No usaba la camisa ajustada, ajustada, sí. No. Ya iba teniendo... Ya era... No me lo pongas en esta situación. Yo puedo seguir, pero... Estamos haciéndole un poco de historia. Pero no todo el mundo era Donald. Para mí, claro. No el pato. Está viendo mucho volver. Está hablando de... Claro, no. De Bárbara y Dick. Yo me lo voy a acordar con todo. Como apretadito. Las camisas quedan buenas. Me va a ser un problema nostálgico, pero... No, creo que no. Nada que ver con la nostalgia. Y vamos al primer informe que tiene que ver con trabajo esclavo en las multinacionales. Las patronales agropecuarias hicieron oídos sordos. No sé dónde... ¿Qué pasó con la mosca? Con la mosca que molesta. Vamos a ver el informe y después lo analizamos. Trabajo esclavo en multinacionales. Las patronales agropecuarias hicieron oídos sordos. En la reunión que mantuvieron hoy los integrantes de la mesa de enlace con el titular de la cartera de agricultura, Julián Domínguez, y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, Biolcati y compañía minimizaron la problemática del trabajo esclavo. Ya estamos comunicados con el titular de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati. En un breve momento se expuso lo que había hecho la Secretaría, lo que consideraba conveniente, cuál era la política que seguía, y después inmediatamente entró tomada y comenzamos a hablar de otro tema. Comenzó a hablar, exponer, sobre el tema del trabajo, que sucedió muy importante, pero que no tenía nada que ver con el problema del trigo. Empezó a hablar, exponer, sobre el tema del trabajo, que sucedió muy importante, pero que no tenía nada que ver con el problema del trigo. ¿Usted siente que hasta el día de hoy las entidades que conforman la mesa de enlace no han tenido un compromiso específico para erradicar el trabajo informal? En general no ha habido una expresión concreta. Se han buscado más formas de justificar este tipo de organización de la producción que de expresar su repudio frente a este tipo de organizaciones. Ha salido ahora en el tapete, pero lo conocían. ¿Saben de esta situación de los trabajadores? No, nosotros sabemos que hay formas de trabajo que quizá quien está sentado en una oficina desconoce. El trabajo al aire libre es un trabajo muy complicado. La misma legislación en estos trabajos de muy corta duración hace muy dificultoso completar todos los requisitos rápidamente antes de que termine la misma condición de trabajo. Se han buscado más formas de justificar este tipo de organización de la producción que de expresar su repudio. Hay que reformar la legislación laboral para ese tipo de mano de obra intensiva. Vos lo das de alta hoy a la mañana, te das 40 tipos, pues no es mano de obra intensiva, 40 personas. Y a la tarde cobraron. Al otro día, de esos 40, vienen 20. Y vos necesitas los 40, tenés que ir a la FIP a darle baja a esos 20, más 20, nada. Y devolverse loco. Entonces hay que cambiar la legislación laboral. Pero yo pensé de Angeli que usted iba a hablar de la desprotección de esos trabajadores temporales. Lo de Angeli es ideología al 100%. Cuando le preguntan acerca del trabajo esclavo por las condiciones terribles que está viviendo esta gente, él se mira al ombligo. Él se mira al ombligo automáticamente y habla de su problemática. Hoy viene 40 y mañana vienen 20. ¿Y yo qué voy a tener que hacer? Ir a hacer dos trámites. Eso es ideología. En relación a los dichos de Cavito, es pertinente recordar unas declaraciones de Alfredo de Angeli's que lo pintan de cuerpo entero. Crítica. Polémicos dichos de de Angeli. El 28 hay que juntar a los empleados en las estancias y decirles qué votar. Y decirles qué votar. Sigamos reflejando la poca importancia que le dieron a la situación de esclavitud que sufren muchos trabajadores rurales. ¿Qué opinaron cuando la presidenta puso a tomada y en agenda el tema de las condiciones laborales en algunas explotaciones del campo? Yo creo que se embararon la cancha. Porque el problema que plantea la presidenta es un problema puntual que ni siquiera está todavía demostrado judicialmente. Había 130 personas en el lugar, 20 menores, no tenían baños, vivían hacinados en casillas. No hay ninguna, ninguna posibilidad que alguien pueda pensar que están en buenas condiciones solamente con ver las fotos. Esos trailers que están pensados para que duerman 18 personas cuando es imposible que puedan dormir de esa manera cómodamente y según la ley de contrato de trabajo. Es un problema puntual que ni siquiera está todavía demostrado judicialmente. Miles de personas son estafadas viniendo del norte del país a un campo de soja. Encuentran una realidad completamente diferente. Comida podrida, falta de baños, hacinamiento. La otra crónica de la soja y el trabajo esclavo. ¿Ustedes no comen desde un día a dos? Sí, no. ¿Por qué no traen? Porque no los traen. Nosotros ya hemos terminado la deslorada y se acaba uno. Nosotros ya hemos terminado fecha dos. ¿Y hace cuántos días que estamos aquí de bici sin nada, sin comida, nada? Porque aquí también hay menores, ¿no? Hay menores. ¿Menores de qué da? ¿Menores de qué da? La modalidad de operación de estas bandas de crimen organizado es la misma que se da en cualquier circuito de trata de personas. ¿Por qué se caracteriza como trata de personas esto? Y acá se caracteriza porque tenemos el elemento del reclutamiento en sus provincias de origen, tenemos el traslado de los mayores y de los menores de edad, tenemos el engaño y tenemos la explotación posterior. De la normativa laboral, ¿qué es lo que ustedes encontraron como incumplimiento? No había, por un lado, viviendas dignas donde los trabajadores pudieran descansar. No había baños, no había agua corriente. Yo conversé con voceros de Nidera y lo que ellos dicen, que la ley que regula el trabajo temporario en el campo, por ejemplo, no obliga a que haya baños químicos. La normativa vigente en la provincia de Buenos Aires y en el orden nacional exigen viviendas y sanitarios. Un baño o una ducha son elementales. No hace falta ni siquiera que estén normatizados eso. La sana lógica lo impone. ¿Qué opinaron cuando la presidenta puso a tomada y en agenda el tema de las condiciones laborales en algunas explotaciones del campo? Yo creo que se embarran la cancha. Cuando Biolcati reacciona hablando de embarrar la cancha y demás y que no se puede generalizar, seguro que está diciendo la verdad. Yo conozco gente que trata muy bien a su gente de campo. Lo que Biolcati tendría que hacer como presidente de la sociedad rural es cuando se ha denunciado en Ramallo, por ejemplo, lo que antes ocurrió en San Pedro es ir y ver él tomar cartas en el asunto y preocuparse para que no haya generalizaciones. Y para mostrar que cuando ocurre esto también le provoca un inmenso rechazo a la gente que llamamos de campo. No por ser el presidente de la sociedad rural, se puede tener como una especie de curvita en la nariz frente a lo cual determinados temas no son para vos. Por consiguiente, no deja de ser interesante que se sienten y digan, mira, y ahora el ministro de Trabajo les quiere contar algo. Mire, están apareciendo campos con una situación de trata inhumana. Échenle un vistazo. De cualquier manera, lo que más molestó al gobierno fue el comunicado del lunes de la sociedad rural, donde decía que lo de Nidera, lo del campo con más de 300 trabajadores en trato inhumano prácticamente trabajando, no había sido demostrado. Eso fue el comunicado firmado por la sociedad rural, salvo que se han inventado las fotos. Salvo que hayan inventado las fotos y los reportajes, cuesta entender que esto haya sido inventado. Ministro, por lo que se ve, evidentemente no le fue muy bien con la mesa de enlace. A mí me llama la atención de Jambías, ¿no? De Veolcati, ¿no? Pero Buzzi no dijo tampoco nada distinto. Bueno, no. La reunión, digamos, fue una reunión rara. Es muy difícil simplificarla y caracterizarla. Creo que hubo desde posiciones que trataron de diluir o de justificar lo injustificable y otras posiciones que hicieron, por lo menos en el caso de Buzzi, un repudio expreso. Porque, a ver, cuando nosotros llegamos, cuando la presidenta decide que concurramos a esta reunión, es exactamente lo contrario de lo que dice Veolcati cuando habla de embarrar la cancha. Digo, esa era una reunión donde se hablaban de cuestiones muy concretas, beneficios, facilidades, rentabilidades. Y está claro que para el gobierno nacional, cuando se hablan de estas cosas, estamos hablando de, en definitiva, beneficios para el país, beneficios para las empresas, pero también para los trabajadores. Entonces, ahí está la razón de nuestra presencia. ¿Dónde? ¿Qué le planteamos nosotros? Un poco, yo creo que todo esto que ustedes han mostrado es una muy buena síntesis de la exposición. Nosotros lo que le decimos es que lo primero que le planteamos es nuestra sorpresa por una actitud que debería haber sido como mínimo el repudio. Bueno, digamos, como mínimo en una expresión de estas cámaras patronales, diciendo, no somos todos, vamos a ver, no solamente no pasó eso, sino que se intentó justificar, no solamente las cámaras patronales, sino editoriales de diarios importantes. Apuntaron más a justificar que a repudiar. Entonces, señores, por favor, háganse cargo. ¿Saben por qué? Les decíamos, porque si ustedes no repudian esto, no marcan la diferencia, la verdad que lo que ustedes están diciendo es que está bien. El silencio implica naturalizar esta forma de explotación. Acá la palabra explotación la utilizo a propósito, no solamente en el término técnico de explotación del trabajo, como figura igual a establecimiento, sino explotación. Porque acá tenemos que tener claro que estamos hablando de esto, ¿no? De explotación. Entonces, ustedes tienen que salir a decir que no es esta la forma como se desenvuelve el trabajo rural. Ahora, Ministro, perdón, Carlos, pero viendo las declaraciones de Biolcati y el comunicado de la sociedad rural que hacen alusión a que, bueno, la justicia todavía no lo demostró, ¿no? En la reunión de hoy, ¿también sostienen cara a cara esto? Porque me llama la atención ese apego a la ley de parte de la sociedad rural tan sesgado que tiene según cuándo, ¿no? Bueno, ellos han sido en la reunión, a ver, a mí me siento un poco difícil decir si la reunión fue positiva o no. Digamos, porque después de lo que vi y de las declaraciones que se hicieron después de la reunión, la verdad que las acabo de ver, por otra parte, la verdad que creo que no han querido entender absolutamente nada. Ah, usted se había quedado con la sensación de que la reunión no había sido del todo mala. Yo me quedé con la idea de un compromiso de ellos de revisar y de tomar parte de los planteos que yo le había hecho y se ve que finalmente predominó la actitud más intransigente, más negadora y más ocultadora, digamos. Pero es volver al paisaje del 2008, porque en el 2008 hubo muchas reuniones que parecía que eran de una manera y cuando llegaban los medios terminaban siendo de otra, ¿no? Sí, sí, se han tomado su tiempo, ¿eh? Ojalá que no se cometa el mismo error, como está marcando de alguna manera la pregunta de Sandra, el mismo error de, a veces de creer, porque generalmente cuando salen de la reunión, a mí me llama la atención esto, usted tiene una reunión y se supone que hay un resumen de la reunión, se supone, en algunas reuniones ocurre, no en este caso, ese resumen, coincidimos ella y yo en esa reunión privada que tenemos, y cuando damos a luz eso que ocurre, ocurre cuando los embajadores expresan, estuvimos reunidos y dicen, ahora cuando, iba a decir, los ojeristas, cuando los ojeristas salen de una reunión, lo que hacen es decir lo que quieren ellos, por lo cual desmienten lo que a veces dice el gobierno respecto de esa reunión. Ahora, no caigan en esa trampa. Eso fue al revés, ¿no? En este caso fuimos nosotros primero a decir lo que había ocurrido en la reunión. Ellos tomaron un par de horas, se ve, para limar las diferencias internas. Nosotros teníamos muy claro lo que habíamos señalado y también nos había quedado claro esta postura del sector empresario. Hubo uno de los presidentes de las cámaras patronales que se molestó porque yo hablaba de cámaras patronales, diciéndome que ellos también eran trabajadores. Digo, uno, digan que el tema es un tema demasiado dramático como para hacer humor en este programa tan creativo, pero le digo que hay algunas cosas que sorprenden que todavía se puedan decir. Yo los he invitado a que nos acompañen en las inspecciones, porque nosotros decimos, estos temas nosotros los venimos trabajando hace mucho tiempo. A nosotros nos han querido quemar, encerrar en galpones a los inspectores y quemar los galpones. Nos han dado vuelta las camionetas con las que los inspectores iban a establecimientos rurales. Estas cosas pasan en la Argentina siglo XXI, digamos. Entonces, muy bien, si ustedes, como dicen, porque se expresaron preocupados por este tema en esa conversación, y bueno, acompáñennos, sean proactivos, díganos dónde hay otras de estas actividades. Nosotros acabamos de terminar una otra inspección de las tantas que hacemos en Arrecifes, y donde hemos encontrado 120 trabajadores en condición de hacinamiento, también en trabajos de cosecha. Bueno, también me parece importante decir que en contra de esta idea de que parece que hay una campaña del gobierno, anoche en esa misma entrevista el ministro de Trabajo de la provincia aclaraba que en algunas inspecciones, en muchas inspecciones, las cosas funcionan de manera regular. O sea, no es que, y digamos, desde el gobierno se está diciendo, bueno, hay gente que hace las cosas bien, Pero perdón, lo dijo la presidenta en el discurso cuando me decide que yo vaya a la reunión, y los otros días, Sander Russo mencionaba un artículo que yo escribí en Página 12, donde yo expresamente dejaba, obviamente a salvo, de que hay muchas actividades y muchos sectores de la actividad rural que son rentables sin explotar a sus trabajadores. Digamos, explotar, ¿está claro? Explotar. Estamos hablando de gente tan miserable, digo, que con lo que ganan, mejoran las condiciones de estos trabajadores. Estamos hablando de migajas. Para mejorar las condiciones de vida, estamos hablando de con lo que facturan, con lo que recogen, estamos hablando de... Qué miserable, ¿no? Porque ayer en este programa se leyó una parte de un comunicado de la sociedad rural en el 44, 1944, pero que fue, no, perdón, sí, mediados de los 40, donde Pressman lo lee y aparece esa posición de la sociedad rural esclavista, esclavista, totalmente despreciativa del peón golondrina, del peón circunstancial o temporal, y diciendo que, desde este lenguaje, diciendo que más no se le puede dar porque están acostumbrados a eso, que darle mejor calidad de vida es, como decir, es convertirlos en vagos, que esa es una forma... Esto hace 60 años, pero de acuerdo a esto que usted acaba de decir y lo que vimos ahí, evidentemente ese planteo intelectual o mental lo siguen teniendo las sociedades rurales. Porque ese es el problema. El problema no son los de hace 60 años, digamos. Si dámosle el beneficio de que bueno, hace 60 años, hoy, hoy, Pressman estuvo sobrio, porque no leyó todo. Entre todo lo que dicen y las declaraciones que se hicieron en esos tiempos, hay algunas de ellas que se están repitiendo hoy, no que son parecidas. Se está diciendo lo mismo. La Presidenta envió al Parlamento el año pasado una ley de trabajo rural. Ustedes saben, nosotros tenemos una ley vigente después del Estatuto del Peón. Se modificó ese Estatuto del Peón en el año 1980. Esa ley, hecha a medida, a ver, hecha a medida de las patronales rurales, lleva la firma de Videla, Martínez de Hoz y Alinley. Esa es la ley que todavía está vigente. Nosotros, a partir de lo que se pone en marcha de un proyecto político, pero también de las evidencias que vamos recogiendo, y cada vez va a haber más, porque cada vez la gente se anima a decir y a contar más cosas. Este es otro de los fenómenos que está ocurriendo. Hoy los temas que antes eran temas casi privados, ocultos, están arriba de la mesa. Ahora, también se ha comentado, y me parece que va a haber que dar una respuesta rápida, a qué está pasando, por ejemplo, en Santiago del Estero, con los trabajadores, es que estas empresas se están devolviendo rápidamente, también desde el sur de Santa Fe, para no caer en las inspecciones, porque vuelven a Santiago del Estero, sin trabajo, sin haber cobrado, y además con el estigma de haber hablado. Sí, bueno, eso va a haber que generar política... Bueno, está previsto en la ley de trata, porque también este gobierno fue el que aprobó la ley de trata de personas, precisamente para atender también, no solamente este tipo, pero también estas situaciones. Bueno, el problema de los trabajadores de cosecha es un tema a atenderlo, que no pasa ni por ahí de donde plantea De Angelis o alguno de los otros, y se los dije hoy a la mañana, por favor, si vamos a hablar de condiciones de trabajo, por supuesto que podemos ver cómo facilitamos que haya más trabajadores registrados y en buenas condiciones laborales. Ahora, no vengan a una reunión a la que no tengo ningún problema en convocarnos, a plantearnos otra vez que hay que reducir las cargas sociales, o como dice De Angelis, la solución que propone De Angelis es que no se registre ningún trabajador. Esa es la solución práctica, lo que hay atrás de las expresiones de De Angelis, cuando dice hay que cambiar la legislación laboral. Lo que pretende es que no haya trabajadores registrados. Ahora, Ministro, ¿qué plantea...? Me quería dar la palabra a Ortiz, si no vino a ver el programa desde acá, en lugar de verlo desde su casa. Perdón. No, digamos, a mí me parece, con respecto a esto de la declaración del año 44, de la sociedad rural, yo creo que hay un rasgo de sinceridad igual en la sociedad rural. La sociedad rural es una patronal, y lo que está diciendo detrás de esa declaración que tiene, digamos, que impacta tanto porque está toda la cuestión cultural de prejuicio, de dominación ideológica y demás. Lo que hay detrás de eso, me parece, es decir, yo pago por el peón rural lo que me cuesta que vuelva al otro día. Toda cuestión mayor, y esto, digo, el Ministro lo desahere, en toda negociación laboral es en general la postura de una patronal, es tratar de pagar lo mínimo que es lo que me cuesta que vuelva al otro día. Esto ha grabado, en el caso de sociedad rural y en el caso de las patronales del campo, en que, en este país particularmente, estos sectores son los que hicieron el país. Son los que derrotaron todos los intentos alternativos de las montoneras federales, de unidad latinoamericana, etc., y lograron vertebrar un país armado desde el puerto de exportación de materias primas, que es una rama de la industria extranjera. Por lo tanto, que es la industria extranjera la que dirige la economía del país. Eso, desde el peronismo en adelante, lo que se ve claro es el enfrentamiento entre dos fuerzas sociales por qué modelo de país uno con desarrollo industrial y que implica justamente la alternativa a ese modelo al exportador. Ahora, es la sociedad rural que hizo este país, se siente con todo el derecho de decir cómo tiene que ser el trabajo en este país y qué condiciones poner. A mí lo que me llamaba la atención del informe fue una frase, creo que dijo hoy Olcati, de, me parece que fue Olcati, no me acuerdo si ya envías, que tiene que ver el trigo con los problemas del trabajo. Es fantástica la frase, porque demuestra claramente el pensamiento de una patronal, de que las cosas no son el resultado del trabajo. Y esto lo habían hecho con la 125. En la 125, recordemos que ellos decían, yo tengo el derecho a cobrar la totalidad del precio de exportación. Y decían, el campo es el motor de la economía. Lo que se exporta es el resultado de las rutas que hacen los trabajadores de vialidad, los puertos que hacen los trabajadores portuarios, la industria agroquímica que la hacen los trabajadores químicos. Es decir, una cantidad de trabajo, de valor agregado, que es lo que todo el tiempo la Presidenta dice, hay que agregar valor. Y esta gente niega absolutamente que las cosas no tienen más que trabajo acumulado, digamos. Entonces, ahí, por lo tanto, niegan al trabajador. Si me pedís una anécdota con eso, cuando yo era estudiante de Historia en la carrera, que nos juntábamos a estudiar, digamos, a preparar las materias y demás, y a estudiar cosas que por ahí la carrera no nos daba, a complementar eso, teníamos un compañero que estudiaba también con nosotros, que era de la construcción, era trabajador de la construcción. Y él había logrado con mucho esfuerzo, era una familia muy humilde, había logrado llegar a la facultad. Y cuando charlábamos todo esto, y estudiábamos algo de economía, que en la carrera de Historia siempre faltaba y demás, él siempre ponía un ejemplo. Y le preguntaba a todo el resto, que veníamos por ahí más de sectores medios y demás, cuando vos mirás esa pared, ¿no? Y señalaba la pared de un aula. Le decía, ¿qué ves? Entonces yo le decía, tal cosa, el cartel de tal partido, lo otro, lo otro. Y él decía, ¿sabés lo que veo yo? Lo que cuesta hacer. El sudor que cuesta levantar esa pared. Y nadie veía eso. Entonces creo que ahí está el centro de la discusión de lo que esta gente niega, que es el trabajo que hace el trigo que después vende. Que tiene las paredes hechas. Vamos a ir a la segunda parte de este informe y seguimos hablando. Así que vamos con el trabajo esclavo en multinacionales. Lo vemos y seguimos debatiendo. Trabajo esclavo en multinacionales. Las patronales agropecuarias hicieron oídos sordos. Otra de las excusas de los muchachos de la mesa de enlace fue que Cristina había relacionado a todas las empresas agropecuarias con el trabajo esclavo. Hablando de trabajo y mirando acá al ministro de trabajo y viendo algunas cosas que hemos visto en los medios y que son reales en condiciones, trabajadores en el sector rural, en condiciones del siglo XVII. ¿Qué opinaron cuando la presidenta puso a tomada y en agenda el tema de las condiciones laborales en algunas explotaciones del campo? No se puede generalizar de esa manera. Me gustaría saber su opinión acerca de lo que dice la presidencia. Y lo que pasa es que la presidenta nos mete a todos en la misma bolsa. Nos encierra el mismo corral. ¿Qué año trabajo esclavo? No todos se traen. ¿Cuál es el mismo trabajo? Esto no significa que todos aquellos que tienen una actividad rural exploten a la gente, por favor. Nada más alejado de eso. Estamos hablando de temas puntuales. Estamos hablando de casos puntuales. No se puede generalizar de esa manera. Lo que pasa es que la presidenta nos mete a todos en la misma bolsa. Estamos hablando de temas puntuales. Estamos hablando de casos puntuales. Cristina había planteado ayer que le parecía importante que en la reunión de hoy se hable de la situación de esclavitud de muchos trabajadores rurales. Pero, como dirían los amigos de Duro de Domar, para el monopólico diario el planteo presidencial mereció el siguiente título. Clarín. Cristina tensó el clima antes de la reunión con el campo. Continuemos. Violcati y La Nación, que tiene a la transnacional Nidera como uno de sus anunciantes, coinciden en que es exagerada la palabra esclavitud para referirse a la situación de esclavitud que sufren muchos trabajadores. Lo que pasa es que la fiscalía de San Nicolás, por ejemplo, alertaba que ellos creen que hay hasta mil personas en un número importante de establecimientos de la localidad de San Pedro trabajando en estas condiciones. De hecho, ya está interviniendo la división de trata de personas y a los que encontraron en situaciones que la justicia consiguió de reducción a la esclavitud. Eso es así. No, bueno, a veces se usan términos un poco ampulosos, pero porque entiendo que no es el caso. Las condiciones del trabajo rural. Cabe preguntarse si se justifica la calificación de esclavitud y reducción a la servidumbre que se ha deslizado contra determinadas empresas agrícolas. A veces se usan términos un poco ampulosos, pero porque entiendo que no es el caso. Me quedó rebotando la idea de términos ampulosos. Son los delitos previstos por la ley. Esta coincidencia no es casual porque, como bien explicaron Bervitzky y Lucas Carrasco, hay fuertes intereses que unen al Grupo Clarín, La Nación y Perfil con las multinacionales agropecuarias. NIDERA es uno de los principales expositores en Expo Agro, la mega muestra de tecnología agropecuaria organizada por una sociedad cuyos accionistas son los diarios Clarín y La Nación. Expo Agro se realizará en la primera semana de marzo en el establecimiento La Flamenca de Varadero. La Flamenca queda a 30 kilómetros de la estancia El Algarrobo, donde la justicia provincial descubrió el campamento de trabajo esclavo. Por otro lado, el principal puerto interno de exportación de los granos, sobre todo la soja y el girasol con los que trabaja la multinacional LIDERA, está en la ciudad de Rosario. Ese puerto fue, durante tiempos de la gobernación de Reutemann, y continúa actualmente aún estando Wigner, fue privatizado, y el que está al frente de ese gran puerto sojero es el expresidente de ADEPA y socio de Clarín en la planta impresora de la ciudad de Santa Fe. Por lo tanto, la trama de intereses que rodean el complejo agroexportador, que en definitiva son nada más que cinco empresas, y La Nación, Clarín, y principalmente el Grupo Clarín por cuestiones de tamaños. Es decir que hay una trama extremadamente compleja de intereses, por un lado agroexportadores, por el otro lado periodísticos. Para finalizar, fue interesante la reflexión que nos dejó ayer Hugo Pressman en relación con el mal llamado campo. Clarín, fracasó la reunión del campo con el gobierno y las entidades analizan una medida de fuerza. La Nación, el campo anunció un cese de comercialización en protesta por la falta de respuestas. El lenguaje es la primera forma de la dependencia. Si uno plantea una contienda ideológica con el lenguaje del enemigo, está perdiendo el debate de entrada. No se debe llamar campo. No existe el concepto político campo. Hay que llamarle el conflicto del gobierno con las patronales del campo. No podemos adoptar el lenguaje de aquellos que nos empiezan ganando a partir del lenguaje. Nora Veira, te debo una pregunta. Sí, le quería hacer una pregunta al ministro, porque en referencia a todo esto estamos hablando de trabajadores, y estamos hablando de patronales. ¿Qué pasa con el sindicato? Porque la verdad que este tema apareció en la luz pública a partir de una etapa de Horacio Verbisky de hace dos semanas en Página 12. El debate lo estamos piloteando nosotros desde este programa. Pero yo no he visto nunca al Momo Venegas, que desde hace 20 años es el titular de Guatre, hablar sobre esto. No sé si estará de vacaciones, qué le pasó. No sé exactamente dónde está. Lo que sí parecería que es no estar acá, digamos. Yo creo que... A ver, lo explicaba, me parece muy claro la Presidenta. Este tema del trabajo no registrado es un tema que nos compete a todos, y todos tenemos... Vamos a aclarar. Nos compete a todos, pero a los primeros que le compete es a los empleadores. Porque esta cuestión que muchas veces ocurre, que empiezan a derivar el tema sobre la responsabilidad exclusivamente de la fiscalización. Primero, los primeros responsables son los empleadores. Ahora, si hay empleadores que valen, es mucho más difícil que valen cuando hay un sindicato que hoy que han recuperado presencia y protagonismo, están en condiciones de denunciar, confrontar, mostrar estas situaciones. Creo que no ha habido una actitud proactiva por parte del sindicato en este caso. Y para muestra va en un botón. Nosotros hemos presentado, la Presidenta ha presentado este proyecto de ley donde se deja, se deroga la anterior ley y se pone en marcha una ley que atienda, básicamente y fundamentalmente, a poner a los trabajadores rurales en las mismas condiciones, en la misma situación de igualdad de derechos, que los otros trabajadores. Hoy no hay una razón, como no la hay con el trabajador de casas particulares, como no lo hay con los trabajadores a domicilio, los llamados, sobre todo los textiles que trabajan. No hay buenas razones para que estos colectivos de trabajadores sigan siendo sectores con menos derechos que los demás. Y por eso hemos mandado tres leyes para resolver estos tres temas. Ahora yo digo, en el tema del trabajo rural, sería conveniente que ni las patronales, ni el sindicato, hicieran lobby sobre un parlamento dominado por la oposición para que esa ley no se mueva. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ni tienen dictamen de comisión el tema. Bueno, yo digo, ahí el sindicato no quiere que el tema se trate. Es así de claro. Las razones, las que sean. Pero esta ley, es una ley que avanza en la igualdad de derechos. Es algo que sostiene siempre la Presidenta, el tema de la idea de la expansión de derechos y de igualdad para todos. Bueno, este es un caso bien claro de eso. Sin embargo, no avanza la ley. Es una ley increíble, increíble después de treinta y pico de años de democracia. Prohíbe el derecho a huelga, además. Claro, por eso justamente. Porque está vigente. Pero oíbe el derecho de huelga. Que una ley prohíbe un derecho de huelga y siga vigente y no se discuta un proyecto alternativo, por más que... Y que un gremio no reclame el derecho a huelga, es un poco raro. Es un poco raro. No lo necesita. No lo necesita. A mí, digamos, con respecto a este tema, por un lado, me parece que hay una frase, creo que de Angelis, que dice, nos meten a todos en la misma bolsa. Y está bueno porque es lo que hacen ellos siempre con respecto al movimiento obrero. Cada conflicto que hay con respecto al movimiento obrero, siempre cada ataque que hay contra el movimiento obrero, es el conjunto del movimiento obrero, son el conjunto de los sindicatos. Entonces, se quejan de lo que ellos hacen permanentemente. Ahora, con respecto a la... Yo creo que no hay posibilidad, y esto lo... Hemos tenido la oportunidad. Yo, digamos, quiero decir esto con muchísima humildad y cuidado, porque el tema de las organizaciones gremiales, el movimiento obrero, es un tema muy delicado y que creo que es pura y exclusiva responsabilidad de los trabajadores, cómo se organizan o cómo nos organizamos, digamos. Entonces, y en general digo esto, sobre todo desde los debates académicos, con lo demás en los cuales estamos muy acostumbrados a que sectores intelectuales opinen sobre lo que el movimiento obrero tiene que hacer, cuando en general vieron a un obrero en foto como mucho. Lo que pasa, Ortiz, es que yo no sé si vale la categoría, uno prácticamente la fuerza, la categoría de obrero, al trabajador rural, poniéndolo en el mismo lugar que un tipo que va a la fábrica todos los días y que se toma un colectivo. Empecemos por eso, ¿eh? Empecemos por ponernos en el mismo lugar. Está bien, pero son dos unidades... El argumento de que no pueden estar en el mismo lugar fue con lo que construyeron esta estructura de menos derechos. Sí, claro. Y quiero adherir expresamente a las reflexiones. No, que tiene toda una historia, eso digo, porque es cierto, pero también es cierto que ese trabajo fue construido de determinadas patronales. Y igual tiene toda una historia de lucha el sector rural argentino, tiene más de un siglo y medio de lucha, así que, digamos, ahora, con respecto a la organización sindical que decía Nora y además, yo creo que hay que tomarlo con cuidado el tema, que es delicado, porque los sindicatos son organizaciones de los trabajadores para pelear en un comienzo, en un principio, por mejores condiciones de trabajo y mejoras salariales. Cualquier desviación de eso es producto de que en ese conflicto entre el movimiento obrero y una patronal, la patronal actuó y desvió eso. ¿Qué quiero decir con esto? Es probable que haya dirigentes del movimiento obrero en todas partes del mundo corruptos. Pero si hay un corrupto, hay un corruptor. Hay alguien que soborna. Y siempre la responsabilidad se cae sobre la patronal. Entonces, en todo caso, lo que tendríamos que advertir es que estamos en una situación en la cual el conjunto de los trabajadores y el resto de los sectores del pueblo que consideran que hay que profundizar este modelo y demás, tenemos que tomar cada uno de los gremios como propios. No seguir mirando... Disculpame, pero a mí no me parece que la responsabilidad de una corrupción en ese caso recae exclusivamente sobre la patronal y no sobre un sindicalismo corrupto. La verdad no me parece que tenga menos responsabilidad un sindicalista corrupto que la patronal que lo coimea. El Momo Venegas cuando entra a la sociedad rural lo aplaude. Lo que pasa es que... Uno toma esa escena, recorta esa escena y bueno, acá tiene una explicación sin ser experto. Pero a mí me gustaría... Es una discusión que da para mucho. Y yo me gustaría... Porque tiene que ver con esto. Mencionar lo que el editorial de la Nación plantea que tiene que ver cuando dice lo que pasa es que esperamos que este tema se analice sin connotaciones políticas o ideológicas. Bueno, yo creo que es al revés. Yo creo que tiene connotaciones políticas e ideológicas y como tal debemos traerlas. Cabito lo decía en un programa anterior de 678 y yo creo que lo ideológico y lo político está muy presente. Lo ideológico en términos de que quien plantea organizar su producción de esta forma y admite esta lo hace desde una ideología. El que plantea que la ley como es que se decía la ley no dice que tiene que haber baños públicos. Eso es ideológico. Eso solamente se puede ver desde el cuartal... Eso es de tu burro también, ¿no? ¿Cómo? Desde tu burro me pareció. Sí, porque... Hacete cargo vos. No, no, claramente porque estas personas después cuando van a un hotel cuando van a un hotel en ningún lugar dicen que la habitación tiene que contener cama y si no hay cama ponen el grito en el cielo. Todo lo mismo. Este diálogo, perdón, este diálogo lo que uno extrae me parece primero que esa ley que es de la dictadura firmada como usted acaba de decir por aquellos tres representantes de la Junta sigue vigente y pasaron 30 años del 80 31 años de democracia. Fíjate qué debilidad aquellos que hablan del poder del Estado del poder del gobierno qué debilidad que esto no pudo resolverse. Esto pasó algo parecido hago la comparación con lo que pasó con la ley del Confer una ley que era de la dictadura y que estaba vigente con los periodistas libres que creiéramos que estábamos rozagantes y estábamos con la ley del Confer y recién en esta situación en este periodo se puede voltear eso o sea que todo es entrelazamiento y hay una cosa que es un concepto que se me ocurrió ahora porque había un profesor que nos enseñaba muy bien historia medieval etcétera y recuerdo hasta la palabra esclavo viene de eslavo ya voy a llegar al en el en tiempos remotos los eslavos que era Bielorrusia Ucrania esos pueblos eran invadidos por la digamos por la por la santa sacra iglesia esas invasiones que había de las cruzadas etcétera y por los pueblos germánicos era tal la explotación que la palabra eslavo se transformó en esclavo esto lo pueden verificar en cualquier lugar estoy seguro que no me equivoco pero hay una cosa más interesante se pensó que esos pueblos sometidos a esa esclavitud por los poderosos que los dominaban habían obtenido un beneficio estuporen ustedes ¿saben por qué? porque antes a los enemigos se los mataba en cambio cuando descubrieron que se los podía hacer laburar y gratis se transformaron en esclavos por lo cual decían es mejor que estén vivos si no los matábamos bueno esto es el pensamiento del campo hoy mejor que tengan un trailer mejor que vivan yo tengo una pregunta porque tiene que ver también con una hipótesis lo que decía ayer Cabito esto de si para ahora no es necesaria digamos si para la rentabilidad de estas empresas en algún momento obviamente en el primer momento de la concentración capitalista había que explotar hacía falta muchísima mano de obra los recontra explotaban a la gente y se juntaron y se pusieron gordos gigantes ya son gordos y gigantes son transnacionales ¿por qué siguen utilizando la misma metodología que hace 100 años? gracias al capitalismo otra vez lo mismo porque cuando hay una ideología que tiene como valor supremo por un lado la rentabilidad y por otro lado el desdén al trabajo este es el resultado y hay una cuestión por eso yo creo que es como dice el ministro profundamente ideológico porque yo entiendo lo que me dice Sandra de no estoy quitando responsabilidad a eso pero el sindicato es una organización de trabajadores la mesa de enlace lo que sea es una organización patronal no hay igualdad de condiciones uno es dueño de los medios de producción y el otro solo de su fuerza de trabajo por lo tanto no somos iguales por supuesto que hay responsabilidad también en cierta dirigencia sindical pero tenemos que buscar qué es lo que provoca eso porque no hay igualdad ahí no hay una no somos todos iguales y arrancamos de una igualdad formal ante la ley en la cual estamos todos en igualdad de condiciones no estamos todos iguales lo que pasa que es mucho peor perdón yo coincido con Sandra una cosa chiquitita la verdad que es muchísimo peor que un dirigente gremial que representa a los trabajadores que tiene que defender los derechos de los más débiles sea funcional se corrompa para defender los derechos de la patronal digamos el empresario que explota es mucho más previsible o mucho más justificable si querés que el trabajador que se entrega que entrega a sus compañeros para tener él un beneficio personal entonces esto es lo que a mí me parece aberrante y que realmente es gravísimo es difícil pensar que alguien es forzado a eso ahí también hay ideología por supuesto pero hay una ideología que domina porque si no yo digo a ver en esto vamos a coincidir te pido por favor que sea donde coincidamos aquellos que crearon las condiciones para que suceda eso con esas dirigencias sindicales aquellos que derrotaron a lo mejor que tenía el movimiento obrero que eliminaron comisiones internas etcétera etcétera después se la pasan opinando como el de la nación sobre cómo debe ser la libertad sindical eso es lo que no podemos permitir nos podemos dar un debate profundo sobre cómo tienen que ser los sindicatos pero de ninguna manera permitirle a la nación o a Mariano Grondona o a quien sea de esos sectores que opinen sobre la libertad sindical pero ahí estamos absolutamente de acuerdo ¿puedo meter? no si, ahí está lo que quiero no, quería hacer una acotación sobre lo que veíamos en el tape que aportaba Lucas Carrasco lo del puerto de Rosario que está privatizado que es un ex miembro de un socio de Clarín Expo Agro Adepa y la actitud esto que dice la gente de la mesa de enlace de que no está aprobado que ni siquiera está aprobado lo que quieren en realidad decir es que no fue tapa de Clarín ni que no fue tapa de la nación y que no salió en los títulos de TN eso quieren decir porque están son lo mismo entonces en el barrio se les decía hacerse el boludo si no sale en Clarín si no sale en la nación y si no sale en TN el tema no existe es como que se salga a matar a una persona lo mato ahora yo no soy un asesino todavía la ley no me juzgó no está aprobado lo mismo perfecto nos vamos a un corte y ya volvemos con más 6, 7, 8 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!